Para esquemas completos, 2.111.253. Ya tenemos un 78.32% de nuestra población sujeta a vacunación con esquema completo. Estos son excelentes noticias. 7 al 8 de julio para nosotros llegamos al 70% y subiendo. ¿Esta vacuna que nos pusimos va a durar toda la vida? No, definitivamente no. Lo que se está demostrando es que las variantes antigénicas cada vez le están ganando más a la efectividad de la vacuna. Pero la que tenemos nos va a aguantar esta precisamente tercera ola. Para noviembre tenemos que reforzar todo. Seguramente tendríamos que vacunar a este 2.6 millones de bajacalifornianos nuevamente. Estamos preparando ya todo el sistema de salud para noviembre, desde ahorita. Dice, oiga, espérame, estamos agosto, septiembre. Sí, pero se tiene que preparar ahorita las unidades auxiliares hospitalarias, unidades hospitalarias, ventiladores, COVID, insumos, porque viene la temporada invernal.